Cuando empezaba a jugar en las canchas de Moravia, así la estoy viviendo, como un niño, porque es un sueño que se me hace realidad, el estar a las puertas de mi primer mundial, por más que ya tengo varios años de carrera y tal, es una ilusión que no te la puedo ni siquiera describir, es algo que creo que todos los jugadores de fútbol anhelamos, y bueno, quedan pocos días, queda, como te digo, prepararse bien y dar el máximo para poder competir. Nuestra selección es de muy alto nivel y por cada puesto siempre hay jugadores de alto nivel, entonces va a estar dura la competencia, pero bueno, quedan muchas sesiones de entrenamiento, quedan partidos amistosos para poder demostrar en el momento que el técnico le da alguna oportunidad a uno para poder decir acá estoy presente y poder jugar el mundial.